A instantes de que empiece este partido, Luis Enrique Santander esperando que dé y declarar este partido, así que Luis Enrique Santander dice que arregla ya. Aficionados que viven, cuidado con todo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de Cruz Azul se enfrenta a la América en una edición más del Clásico Joven. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el equipo de la América vencerá al Cruz Azul. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos, así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene, yo diría que es el partido de la jornada, y en esta ocasión amigos, el equipo de Cruz Azul, la máquina recibe. En cancha del Estadio Azteca, a las Águilas de la América, en esta jornada número 15, de este sabadito futbolero. Así es amigos, este partidazo se va a jugar este sabadito, 15 de abril, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, los dirigidos por el Tuca Ferretti, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de León. En esa ocasión amigos, terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, ya que el marcador terminó 0 a 0, en un partido bastante parejo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de la América, las Águilas, los dirigidos por el Tan Ortiz, como recordaremos, vienen de sacar los 3 puntos la jornada pasada, ya que recibieron al equipo de Monterrey, el líder del certamen, y bueno, terminaron por vencerlos, terminaron por ganarles, y en esa ocasión, los encargados de anotar los goles, por parte de las Águilas, fueron Fede Viñas y Diego Valdés. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del Cruz Azul, y el América, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver, totalmente en vivo, por la señal del Canal 5 de Televisa, y dará inicio a las 9 de la noche, y como ya se los mencioné, se jugará este sabadito, en bastante buen horario, para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like, en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.